¿Qué tal Marcelo, Juan Antonio Izaguirre y Ana Paula Alegre te saludan? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días a usted y a todos los días. Bueno Marcelo, una de las cuestiones fundamentales que se esperaba ayer, además del llamado del gobierno, era que la oferta sea superadora. ¿Fue así? ¿Cuál es la conclusión o el resultado de este nuevo encuentro con el Ejecutivo Provincial? Bueno, nosotros justamente en el Congreso que realizáramos en la ciudad de Concepción del Uruguay definíamos un paro de 24 horas y un emplazamiento al gobierno para que nos haga una nueva propuesta, no más allá del lunes 19. Eso ocurrió ayer, que fuera justamente el lunes 19, donde hay una propuesta que en términos porcentuales es superadora de la del 7 de marzo. Bueno, recuerden que la del 7 de marzo era un 15% en dos tramos. Y además incluía como parte de la propuesta lo que estaba definido por paritaria del año pasado, que era el 1.3. En esta nueva propuesta se despeja el 1.3, no es parte y no aparece en ningún lugar porque reconocen que es algo que se debe pagar de manera retroactiva, que se estaría cobrando por planilla complementaria en el mes de abril, y suben el monto de agosto, el porcentaje de agosto en realidad, de un 7% a 9. Queda por lo tanto un 17%. El Congreso había resuelto que si había una propuesta superadora, se convocaba nuevamente al Congreso y se dejaban en suspenso los paros. En consecuencia no va a haber paro miércoles y jueves, empezamos a activar los mecanismos de asamblea por escuela entre hoy y mañana, y el jueves 22 en San Salvador, si discutirá esta propuesta, si se acepta o se rechaza. Nosotros anulamos el salto de ese techo que parecía infranqueable del 15, lo claramente lo que tengamos como parte de nuestra lucha, de la estrategia de lucha que nos hemos dado la semana pasada, y logra que el gobierno revea esta postura que aparecía muy firme de dar solamente el 15. Buen día, Juan Isaguirre, te saluda. En principio entonces, más allá de que se parezca bastante, digamos hay un... se reconoce que hay de alguna manera un esfuerzo, un recomodamiento de los números de parte del gobierno, pero no incluye, o el gobierno no estaría dispuesto de ninguna manera a aceptar lo que ya había dicho el año pasado una cláusula gatillo. Más allá de que esto fuera así o no, lo cierto es que el Ministro de Economía dijo a inicios de semana o a fines de la semana pasada, que ningún trabajador del Estado iba a cobrar aumentos por debajo de la inflación. ¿Esto configura de alguna manera una propuesta de cláusula gatillo no expresada? Bueno, estamos esperando en cualquier momento el gobierno se comprometió a incorporar a la propuesta salarial, que fue un pedido nuestro en la audiencia de ayer, incorporar a la propuesta para que lo tengan los compañeros en cada escuela, cómo quedaría redactada esta cláusula de revisión gatillo, pongámosle el nombre que fuere, pero que nos garantizaría a los trabajadores de la educación no perder respecto a la inflación. Por lo tanto, este 17 vendría con una cláusula, estamos esperando como es la redacción de la misma, hicimos una propuesta de cómo redactarla y vamos a ver cómo queda finalmente, porque es clave en este contexto, porque todos sabemos que la inflación va a superar el 20, por lo tanto, necesariamente este 17 se va a tener que corregir en algún momento del año. Llegó el caso que también el Congreso va a eliminarlo a hacerse, no, porque va a estar muy difícil y va a ser seguramente muy debatida esta propuesta, es una propuesta que enamore, digamos, absolutamente, es una propuesta que sí, es superadora de la del 15, pero claramente no es lo que hicimos queridos los trabajadores. Bien, ¿cuál es el espíritu reinante hoy? ¿Es un espíritu de reconocimiento y de aceptación? ¿Es un espíritu de duda? ¿Qué es lo que pasa por adentro, digamos? ¿La caravana que va por dentro, qué dice? Pasa que, a ver, primero, esto fue ayer, recién se estarían juntando los docentes en las escuelas nocturnas esta noche, y mañana los turnos tarde y mañana. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho más con una cuestión de entender y de leer el conflicto para definir la aceptación o el rechazo, más que la propuesta en sí te esté demostrando. Yo quiero ser muy respetuoso de los compañeros en sus definiciones, por eso tratamos públicamente de no tomar o no definir la postura para que realmente esto sea eruino y surja del pensamiento de cada docente. Pero sí, nosotros entendemos que haber perforado el techo del 15 es un triunfo de nuestra lucha, de la lucha que iniciáramos en la semana pasada. El gobierno estaba muy convencido y muy firme en no dar por encima del 15. Sabemos que provincias muy importantes como Córdoba, como Mendoza, cerraron ya, mejor, cerraron después del 15. Solamente dos, San Juan y Tucumán, cerraron en el 17, y el caso de San Luis, bueno, que es aparte de sus mecanismos. Es un mundo aparte, ¿no? Pero en realidad esta propuesta del 17 nos pone en la grilla de las provincias que lograron disputar el mejor aumento, insistiendo que sabemos que es insuficiente y que la diferencia en términos nominales entre el 15 y el 17 no es sustancial, claramente, ¿no? Claro, claro, sí, seguro. Quiere decir que hay una observación que en principio, no quisiera decir la palabra resignación, pero digamos, pero hay una observación de que se parece bastante aún hasta acá llegamos, ¿no? No, tiene que ver con las lecturas de la realidad, la realidad política nacional y provincial, tiene que ver con estrategias de lucha que los trabajadores nos damos en ese contexto, no solo estrategias de lucha que uno define copia y pega, sino que son producto del análisis de la coyuntura y de la etapa a la que uno atraviesa. Y creo que también, hay que ser también honesto contundente, el flaco favor le ha hecho a los trabajadores de la educación la distinción del gobierno de Macri cuando no convoca a paritaria, congela el Fondo Nacional de Incentivos Docentes y no actualiza lo que se enviaba a las provincias como parte de un fondo compensador de desigualdades educativas. Esto en realidad hoy es el problema más importante que tenemos porque esa paritaria nacional impedía hablar de docentes de primera y de segunda, fijábamos un piso, luego cada sindicato con su fuerza lograba subir puntos, las provincias se financiaban con ese fondo de compensación, todo ese mecanismo que venía muy aceitado se termina hace dos años, por eso inclusive este 17% con un salario, con un foro incongelado, en algunos tramos del escalafón, marca menos del 17%. Pero tiene que ver justamente con esta definición nacional de dar la espalda a los trabajadores, de querer disciplinar a los trabajadores, de no, digamos, de entender la lógica de ellos, de que el costo laboral, le llaman ellos, es un salario digno para los compañeros. Marcelo, no puedo dejar de preguntarte acerca de diferentes proyectos que propone el Ejecutivo Nacional y que van en contra, no solo de los trabajadores, sino también de la educación pública y de los derechos de los trabajadores, como son la reforma laboral, la reforma previsional, el tema de la reforma educativa en general, el cierre de establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires, el cierre de programas y desmantelamientos a la educación pública argentina, ¿cómo es lo que está sucediendo a nivel nacional? Bueno, esto que lo sintetizaste muy bien, es la preocupación a nivel nacional, porque hay un Estado nacional que se quiere desentender de la educación, y uno sabe que esa concepción neoliberal que tiene el gobierno nacional, la educación para ello es un gasto, seguramente la mercantilización del conocimiento es uno de sus objetivos, y para eso lo vamos a resistir, como resistimos los 90 con la carta, el intento que hubo de llevarnos a un esquema donde se destruya la escuela pública. Por eso estamos en una etapa de resistencia, estamos en una etapa de los trabajadores donde sabemos que vienen por nuestros derechos, y en la unidad, por eso estamos permanentemente convocando la unidad interna y la unidad con otros trabajadores, y lo que nos va a permitir poner un desfreno a todos estos avances. En ese sentido, creo que la pregunta surge sola, en cuanto a qué unidad se está proponiendo todo el sector docente nacional para ir en búsqueda de que se reabra la paritaria nacional docente, algo a lo que se niega sistemáticamente el gobierno. Bueno, nosotros teníamos un frente con nuestros compañeros de otras organizaciones, es cierto que han tomado definiciones a nivel nacional algunas organizaciones sindicales docentes que no compartimos, haber concurrido a una reunión convocada por el Ministro de Educación donde no se trataba salario, nosotros entendemos que eso fue un error, nosotros no fuimos porque ir a esa reunión era convalidar el decreto 52-18 que daba por tierra la paritaria salarial docente. Pero independientemente de estas cuestiones, nosotros seguimos apostando a la unidad a reconstruir ese frente sindical docente y además salir obviamente a buscar a los otros compañeros de otras organizaciones, del sector público y privado, que también son víctimas justamente de todas estas leyes que ponen a los trabajadores en un lugar, como decía recién, de resistencia. Muy bien. Bueno, agradecerte el tiempo que nos has prestado y desear fervientemente que, en virtud de nuestra gurizada, que se llegue pronto a un acuerdo. Muchas gracias. No, por favor, agradecerte el señor. Bueno, hemos conversado... Con Marcelo Pagani. Marcelo Pagani. No, por favor, agradecerte el señor. Gracias.